¡Vamos a rememorar la historia! El 46 aniversario del fallecimiento del General Perón. Sin duda, una fecha que todos, bueno, tienen que mirar hacia atrás en el pasado de Argentina y de esta manera comprender muchas cosas de nuestro presente. Pero por eso, vamos a hablar con alguien especial, con alguien que sabe y mucho y podemos tener una linda charla. En este caso, una videollamada vía Skype. Le doy la bienvenida. Buenas noches, Hipólito Fuentes. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Igualmente, un gusto poder estar con ustedes en contacto a través de lo que son la videoconferencia de la nueva etapa que tenemos que vivir tecnológica. Sin duda alguna. En otro contexto te hubiéramos tenido acá, sentado, charlando, como siempre tu generosidad nos ha brindado. Hoy lo hacemos así. Sí. Seguro, seguro. Pero bueno, igual estas herramientas nos permiten estar en contacto. Una herramienta que es útil para, no solamente en esta época, sino que creo que se van a incorporar a lo cotidiano de nuestra vida como algo más para poder utilizarla en la educación, en el trabajo y, por supuesto, en todos los medios de comunicación. Sin duda alguna. Hoy te queremos tener muy presente por varias razones, pero hay una muy fuerte, ¿no? Porque estamos a 46 años del fallecimiento del general Perón y te convocamos porque sabemos que vos tuviste una relación muy cercana con él, ¿puede ser? Tu padre fue quien tuvo una relación muy cercana, ¿verdad? Mi papá fue el cocinero del general, así que convivía en la quinta y conocía todos los pormenores de esos días que fueron los últimos días del general. Realmente, los primeros de julio es recordar a quien, de alguna manera, transformó a la Argentina y creo que ha dejado como legado, ¿no es cierto?, un movimiento, un partido político, pero además ha dejado en nuestra sociedad algo que parece común, como por ejemplo, el tema de la salud pública, por ejemplo, la educación gratuita. Ha dejado en la sociedad argentina el salario, el aguinaldo, todas estas conquistas que anteriormente al peronismo no existían, pero la transformó a la sociedad y hoy muchas de estas conquistas sociales se siguen manteniendo y en otros países, y es la gran diferencia de la Argentina con respecto a lo que son los otros países latinoamericanos. Es decir, en Chile hace poco tiempo veíamos cómo se enfrentaba a la sociedad pidiendo educación gratuita. Perón hace ya más de 70 años instaló la universidad gratuita en la Argentina y por supuesto toda la educación fue gratuita. Y así tenemos el ejemplo que fue el tema de salud pública. Hoy muchos de los hospitales que fundó Perón o que construyó Perón con su secretario de Salud, el doctor Carrillo, son los que sirven para la formación de los médicos de Argentina. Y este sistema de salud que generó Perón y su secretario de Salud, el doctor Carrillo, es lo que nos permiten de alguna manera hoy continuar y ante la crisis de esta pandemia el Estado tiene herramientas de salud para poder paliar esta crisis. Por eso creo que es importante recordar este aniversario porque Perón transformó a la Argentina y lamentablemente cuando en el 74 ya estaba muy grande, cuando volvió a gobernar fueron los últimos años, pero no pudo realmente tener tiempo como para seguir transformando a la Argentina. Para nosotros, los peronistas, es un día que recordamos, hoy generalmente siempre lo hemos recordado a través de la celebración de una misa, siendo a homenajearlo donde te dan los gustos en los lugares, por ejemplo en San Miguel, en la plazoleta, pero bueno, hoy cada compañero seguramente desde su casa dirá que iba a Perón, el general está presente. Sin duda alguna, ¿no? Y esta transformación que ha hecho en la Argentina a lo largo de toda su vida, creo que a vos en lo personal, como te quise decir al principio, a través de tu padre, lo viviste casi en primera persona porque tenías ese contacto directo, creo que eso se ha heredado en vos todo, ¿no? Sí, creo que lo que, por supuesto, tenía la posibilidad de conocer muchas historias domésticas, ¿verdad? Pero creo que lo más importante y que creo que yo hago mucho hincapié es en el tema educativo, es decir, el turismo trajo la transformación educativa en la Argentina, que en los últimos años del gobierno de Cristina también y del kirchnerismo se siguió llevando adelante, es la creación de universidades donde los hijos de los trabajadores pudiéramos ir a estudiar y en el mundo el hijo del cocinero tiene que ser cocinero o una profesión parecida. Y en la Argentina, en la Argentina del peronismo, el hijo del cocinero, pudo ir a la universidad y pudo tener una carrera que a lo mejor universitaria, que en otros lados del mundo ha sido muy difícil poder lograr. Gracias a esta posibilidad que yo a veces... Sin duda alguna, ¿no? El hecho de la migración social permitir esto, ¿no? Que, como decías vos, ¿no? De alguien, de un trabajador, que su hijo se vea graduado, realmente es llena de orgullo a la familia, ¿no? Bueno, y esto se debe a la posibilidad de que el peronismo permitió la gratuidad de la universidad y de ahí muchos más, la creación de una universidad tecnológica donde los hijos de los trabajadores pudiéramos ir a la universidad. Esta transformación creo que en Latinoamérica es única, en muchos países latinoamericanos esto no ocurre, y bueno, esta es la gran ventaja que ha tenido nuestra sociedad. También aprovecho para destacar esto, yo siempre le digo, estos son los valores que el peronismo ha dejado a través de la historia y a través de los hechos, porque hemos visto que en el conurbano bonaerense han crecido muchas universidades a través del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, y eso me parecía muy positivo, porque muchos jóvenes de nuestros barrios, alumnos de nuestras escuelas del conurbano, no pueden acceder a la universidad, que de otra manera hubiese sido muy difícil. Y este es un punto para destacar, y este comienzo lo hizo el general Perón. Bueno, justamente, antes de terminar esta charla, te propongo un juego, a ver, ¿qué diría el general Perón si estuviera entre nosotros hoy? Algo cortito, ¿cómo te lo imaginás que tomaría nuestra situación actual, del mundo y del país? Cortito. Bueno, mirá, yo creo que Perón en este momento tendríamos un país donde el sistema de salud hubiese sido un ejemplo, donde la investigación hubiese sido un ejemplo, y estaríamos atravesando esta pandemia, ¿no es cierto?, de una manera realmente quizás mejor. Es muy difícil transpolar lo que pasaría si tuviera Perón. Pero creo que nadie podría discutir su conducción, su manejo político y su manejo estratégico de cómo él pensaba y se adelantaba a los acontecimientos del mundo. Hay algunos discursos de Perón que habla de que teníamos que empezar a ver el tema del medio ambiente, todo esto que hace a los que podían afectarnos en crisis, y hablaba en algunos discursos que después del año 2000 ya no iba a haber guerras, sino que las guerras iban a ser a través bacteriológicas o a través de virus, como de esta manera hoy estamos enfrentando una gran guerra invisible, ¿verdad? Hipólito, realmente gracias por este juego, ¿no?, de imaginárnoslo aquí en nuestra realidad. Pero hoy es el Día del Arquitecto y te queremos mandar un saludo muy grande. Bueno, mirá, yo aprovecho para saludar a mis colegas, hoy es el Día del Arquitecto, todos los años en el colegio lo celebramos y nos juntamos y charlamos de arquitectura y de nuestra vida. Lamentablemente esto nos ha hecho que cambien, hoy seguramente cada colega recordará el Día del Arquitecto en su casa, en su familia, pero bueno, ya cambiará, esperemos que pronto comencemos una nueva etapa, que entremos en la normalidad y bueno, feliz Día del Arquitecto a todos los colegas de San Miguel. Sin duda alguna, te mandamos un abrazo fuerte, doblemente un abrazo entonces, y gracias por esta comunicación como siempre con nosotros. No, gracias a ustedes de acordarse y bueno, estoy para lo que necesiten. Bueno, fuerza y a cuidarse, ¿eh? Bueno, allí podíamos hablar con Hipólito, justamente, ¿no?, del General Perón, pero también en su rol de arquitecto los saludamos a él y a todos, así que le damos un fuerte abrazo para todos quienes han elegido esta profesión.